Tengo que presentarles un videito rapidito porque las chicas y el papi se fueron ahí a la playita, a la Costa Verde. Tremendo video, a la Costa Verde de Calla. Vamos a verlo adelante. Impresionante la costalera del Calla. Gracias. La verdad que buenísimo. Bueno, sí es que están viendo la costalera del Calla. A las chicas de vestuario, por favor, si me pueden alcanzar un babero para el productor general. El director se acaba de arranchar el último pelo que le quedaba. La pregunta es, ¿qué miércoles hace el papi?